Hoy comienza en Nueva York la reunión mundial sobre drogas convocada por la ONU. En esa asamblea se revisarán y reorientarán las políticas de la lucha contra las drogas. El ministro de Justicia se encuentra también en Nueva York haciendo consultas y promoviendo la posición de Colombia en la asamblea. El ministro de Justicia, Jessy Reyes, ya tiene listas las propuestas que planteará Colombia en la Cumbre Antidrogas 2016, donde se solicitará a la ONU que la política mundial se concentre en la prevención y tratamiento del consumo de estupefacientes. El jefe de la cartera de justicia participará esta tarde en un debate promovido por la sociedad civil sobre drogas. Allí buscará abrir el camino de la propuesta que hace menos de un mes defendió ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena, Austria. El auge de las drogas naturales ha ido cediendo terreno frente a las drogas sintéticas y eso hace indispensable que los países acomoden la política de drogas a estas nuevas realidades del narcotráfico. El ministro de Justicia estará junto al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y al director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. También formarán parte de la delegación nacional la canciller María Ángela Holguín, el ministro de Salud Alejandro Gaviria y el director de la Policía Antidrogas Javier Flores.